Se calcula que en el mundo se hablan entre 5.000 y 7.000 lenguas de todos los países que somos. Entre los idiomas más extendidos en el mundo están, por ejemplo, el chino mandarín, que es usado por un billón de personas, el inglés, con 500 millones de hablantes, el hindi, hablado por más de 490 millones de personas, el español, que es utilizado por 390 millones, y el ruso, con casi 300 millones de hablantes, y de ahí le siguen el árabe, el bengalí, el portugués, el francés y muchos otros que hay en este planeta. A ver, a ver, a ver. De todo ese montón de idiomas, digamos que es que me gustaría aprender. Mandarín, alemán, portugués, italiano. No lo mencionaste ahí, pero es como un idioma que me interesaría y que utilice normalmente, o sea, que me cruce con el idioma inglés, que por lo menos sí me defiendo, no soy el ducho, pero me defiendo en el tema de inglés, y hay otro que es el francés, que aprendí en el colegio hace mucho tiempo, y sé como dos o tres palabras, no voy a hablarlos acá, porque ese tipo de cosas no me gusta en televisión, pero me parece interesante como profundizar más en el idioma. Sobre todo, Sebastián, porque es que los idiomas son fundamentales. Bueno, la capacidad de los seres humanos para comunicarnos, aunque a veces sea tan enredada, y aunque a veces no lo usemos muy bien, es fundamental. Y hablar el mismo idioma para comunicarse también es obviamente fundamental. Imagínese usted cuando viaja y está en un lugar donde las personas hablan un idioma distinto al suyo, es un poco difícil a veces hacerse entender, encontrar lugares, que le recomienden a unos sitios, por ejemplo, o saber qué es lo que uno quiere hacer para decírselo a otra persona. Incluso, Sebas, no hay que viajar. Muchas veces nos pasa que nos encontramos en internet un chiste, una página, un texto que nos gustaría leer o entender, pero que está en otro idioma y hasta ahí llegamos. Ni entendemos el chiste, ni podemos acceder a muchísimo material informativo porque no está en un idioma que dominemos. Vea, así como el idioma se convierte en un obstáculo cuando no lo sabemos, finalmente también se puede convertir como en una especie de registro histórico de todo lo que pasa, o por lo menos de lo que hay detrás de la cultura. Podemos conocer cada uno de los territorios gracias al idioma que están hablando y adicional, detrás de él viene uno de los trabajos más importantes y más antiguos de la humanidad, que es el de traductor. Hombre, Sebastián, tanto que hay que agradecerle a los traductores porque tú te imaginas cómo sería el tema del conocimiento. Obviamente, ahora es mucho más fácil por internet, pero cuando no teníamos internet para poder acceder a muchísima información, gracias a estos señores que dedicaron su vida y todo su esfuerzo, porque es una labor bastante ardua, pudimos acceder a poesía, literatura, textos sagrados para las religiones, académicos, científicos, y sin ellos definitivamente el conocimiento no sería lo que es hoy. Vea, nosotros vivimos en un mundo interconectado. Lastimosamente, bueno, hay como dos vías. Uno, cuando uno lo ve desde la tragedia, porque lastimosamente vivir tan interconectado nos hace llegar información, como vos decías, que a la final por el tema del idioma no podemos aterrizar bien en lo que nos están diciendo. Pero también hay otra vía que es la de la tecnología. Nos está dando la posibilidad de llegar hasta ese punto donde nosotros necesitamos acceder a la información. No la entendemos, pero utilizamos herramientas para poder aterrizar. Ahí es donde apostamos por las herramientas de traducción automática. Yo le voy a describir un poquito, Sebas, de qué se trata eso de la traducción automática. Se define como un área de la lingüística computacional que investiga el uso de softwares para traducir texto o habla de un lenguaje al otro. Lo que hace a grandes términos esta traducción automática es sustituir una palabra de una lengua a otra de la forma más rápida y simultánea que encuentre, dependiendo de cómo funcione el traductor. Claro, y es que cuando ya vemos redes sociales y cuando vemos plataformas que cada vez tienen más usuarios de diversos lugares del mundo y por el tema de seis grados de separación podemos llegar hoy a un chiste que esté en árabe y mañana uno que esté en chino y finalmente a un video súper viral en un idioma que ni siquiera identificamos, pues ahí precisamente es donde cobran importancia esas plataformas que vos decís o esos programas que nosotros instalamos en nuestros computadores y que nos ayudan a ese tipo de tareas. Sin embargo, Sebas, hay que hacer la aclaración. Es un poco ingenua, pero es importante recordar que uno no puede fiarse del todo de un traductor automático porque este no hace una traducción real ni muy precisa, sino que sustituye las palabras básicas y lo que nos puede dar es una idea, así que no es bueno confiarse. Sin embargo, existen unos que por su algoritmo sí logran tener unas traducciones un poquito más acertadas, y sobre todo si uno está buscando una traducción que tenga que ver más con lo académico o con lo científico. Hagamos un pequeño repaso por cinco, de pronto, traductores recomendados que nosotros hemos encontrado y que le podrían ayudar a usted en cualquier tipo de labor que necesite referente a la traducción, de un idioma a otro. En el número 5 está Seastran, fue creado en los 70s y una de sus metodologías es la traducción a través de los principales traductores actuales. Lo que ellos hacen es coger la traducción por reglas, que es gramática y lingüística, e incorporar las llamadas memorias de traducción, que es lo que hace es como una especie de almacenamiento de todo lo que han traducido los humanos. En sus inicios, Google utilizó Seastran para su traductor y el mismo sistema, que es el que utiliza en este momento, AOL, Alta Vista o incluso el Instituto Cervantes. En el puesto número 4 le recomendamos a usted que use Babilón. Esta base de datos incluye más de 1.600 diccionarios y glosarios que tiene diversos campos de la información. Tiene asistencia para la traducción en más de 75 idiomas. Es un sitio y un software con más de una década de experiencia en el campo de la traducción y posee una opción que es de pago, pero usted puede tener una traducción humana. Al parecer, este Sebastián se centra más en la traducción automática basada en reglas y no en estadísticas y una de las cosas que va a hacer los usuarios, critican un poco, es que no ofrece la alternativa de valorar la traducción. Bueno, y también que durante sus inicios era peligrosamente descargado por los usuarios y lo que hacía cuando descargaba Babilón era descargar troyanos, exploits y un montón de programas maliciosos detrás. Por fortuna ha evolucionado bastante este asunto de la traducción automática. Vamos con otro que es Yandex Translate. Es uno de los mejores que hay en el momento. Es un buscador ruso, pero de hecho no es muy conocido precisamente por su lugar de origen. ¿Cómo funciona? Tiene un servicio de traducción estadística, incorpora la función de aprendizaje para su motor de traducción, admite traducciones en 48 idiomas distintos, escritura predictiva, corrector ortográfico, diccionario, entrada de voz y muchas otras características más. En el puesto número dos le tenemos otro clásico. Los señores de Microsoft le vienen apostando fuertemente hace rato a este traductor que se llama Bing. Obviamente por ser de Microsoft está Sebastián en todos los programas y los dispositivos de Microsoft. Microsoft Office, en Jammer y en Skype. Este ofrece servicios de traducción automática entre más de 45 idiomas y se basa en la traducción según la estadística. En este caso es muy importante la evaluación o la valoración que den los usuarios a la hora de hacer una traducción y decir si estuvo acertada o no, porque en eso se va a basar el algoritmo para hacer unas futuras traducciones. También se puede utilizar en Windows Phone y tiene la aplicación offline para que usted no tenga que estar conectado a Internet. Uno podría decir que en este momento con el trabajo que viene haciendo Microsoft para darle fuerza a Bing, es el competidor de Google Translate. Que ellos de hecho están aliados con Twitter, ¿no? Pues para poder traducir un trino vos utilizas Bing. Sí, no sé, yo sé que están en Skype. Bueno, ellos también están en Twitter en este momento y de pronto si usted quiere traducir un trino, pues precisamente utiliza esta plataforma. Y ya que Cristina lo estaba mencionando, pues obviamente en el tope de los traductores online que tenemos en este momento, no podíamos dejar por fuera la plataforma de Google que ya se ha convertido casi que en un referente de industria, obviamente por la importancia que tiene este buscador dentro de nuestra vida digital del día a día. Google Translate, que es un traductor que se aleja de la gramática y los diccionarios y funciona basado en algoritmos, estadística y algo de economía. ¿Economía? Sí. Bueno, este buscador yo creo, Sebas, que lo hemos utilizado definitivamente todos. Podemos hacer un ejemplo, tenemos como hacer un ejemplo para ver, pongamos una palabra, aquí te voy a decir además... Una de esas que no conoces, amor. Gracias, gracias Sebastián. Porque parece que no tienes sentimiento, listo. Ah, love, muy bien. Sí, y aquí se puede escuchar, como se dice, aquí puedes escoger otros idiomas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué idioma? Pero en inglés es más fácil, busquemos un idioma más raro, por favor. Aquí en la pestaña. Ah, casamo. Singalés. Singalés. Por ejemplo. Ah, ¿y cómo se dirá? Ah, pero no sale. No tiene, no tiene forma de... Espere. Maltés. No, es que los más raros no tienen ese tipo de traducción. Lo importante es que te da la posibilidad, como ya ves, de estar en un montón de plataformas... En árabe, míralo aquí. Lo que pasa es que, acuérdate que el árabe se escribe en la dirección opuesta a nosotros. Ok, bueno, en fin. Google Translate ya está por cumplir 10 años. Dentro de todo lo que tiene que ver con el mundo digital, fue desarrollado por un alemán, un informático llamado... ¿Cómo se dice? Pues que sí sabes, alemán. Franz... Franz Josef Och. Listo. Franz Josef Och, quien trabajó siempre por encontrar un equipo de trabajo que le permitiera hacer traducciones simultáneas y su idea era crear un dispositivo discreto, rápido y que pudiera hacer traducciones a toda velocidad para que sus conversaciones que se producían de pronto en otro idioma no tuvieran ningún tipo de limitante a la hora de poder tener interacciones de humano a humano sin importar el lugar del mundo o sin importar el tipo de idioma que estuvieran hablando. Si así nosotros estábamos pensando el mundo hace unos años, es como hoy lo estamos viviendo. La ciencia ficción hizo un pequeño acercamiento que hoy lo está materializando esta plataforma de Google. Y con más de mil millones de traducciones al día. No es una sorpresa que Google Translate sea el buscador, el traductor, perdón, más usado que seguramente todos en algún momento lo hemos utilizado, Sebas, y que puede traducir cerca de 90 idiomas. Imagínese, 90 idiomas. Ellos no cuentan con lingüistas, no encuentran con filólogos, sino que cuentan con un equipo que alimentamos nosotros cada uno de los días. Y lo más interesante es que si usted, imagínese, va a enseñarle 90 idiomas diferentes a un computador para que haga todo automáticamente. Pero es que tiene que enseñarle al computador también las diferentes formas en que nosotros utilizamos el lenguaje de país en país. Podemos tener, por ejemplo, el mismo español, pero el español que se habla en Colombia tiene unas particularidades muy diferentes a las que hay en Bolivia, a las que hay en España y a las que tenemos en Panamá, por ejemplo. Y tú lo mencionabas ahorita, Sebas, y es importante recordar que Google Translate no funciona a base de reglas gramaticales y lingüísticas, sino solamente con estadística. ¿Qué es lo que hace este buscador? Está buscando todo el tiempo cuáles son las traducciones que las personas hacen y cómo hablan las personas en Internet para luego, a partir de esas estadísticas, generar unas traducciones que puedan acercarse lo más posible a como realmente hablamos en cada lugar del mundo. Ahora ellos no únicamente están utilizando todo lo que tiene que ver con su plataforma online que estábamos visualizando, sino que se convirtió en un verdadero traductor de bolsillo. Es capaz de traducir carteles en tiempo real. Recuerda que nosotros ya hicimos una vez un ensayo tuyo con una camiseta que tenías puesta, que le hicimos la traducción automática. Poco a poco va mejorando la calidad de interpretación y adicional a eso hay algunos textos profesionales que Google va almacenando y que eso permite que las personas al momento de escribir un texto con sus respectivas conjugaciones puedan tener la traducción automática. Los señores de Microsoft también le vienen apostando fuertemente a esta carrera de los traductores y ahora están trabajando, Sebas, en un traductor que te permita hablar y simplemente cuando tú hablas él te va a devolver inmediatamente la traducción tan bien hablada. Este ya fue mostrado en China por el fundador de Microsoft Research y él aparecía precisamente ahí hablando y a la vez en la pantalla que tenía al lado se estaba mostrando en chino lo que él estaba diciendo. Ahí lo que está haciendo es hablar. Mira, los resultados no son perfectos. Y aquí está en inglés y aquí traduce inmediatamente. Bueno, son cosas que nosotros finalmente podremos ver o pensábamos que podíamos ver en el futuro y que hoy se han convertido en una realidad. La forma de comunicarnos se está transformando y gracias a muchas de las plataformas que nosotros tenemos y alimentamos cada día podemos tener un mundo más conectado con conocimientos realmente globales. Pero mientras seguimos esperando un traductor que nos permita comunicarnos con los extraterrestres, les damos la bienvenida a Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde no hay necesidad de saber muchos idiomas, pues tenemos un traductor en el bolsillo. Veremos. ¿Cómo se recluta personal en las empresas del siglo XXI? Conózcalo aquí en vivo y en directo. Aprendimos paso a paso cómo afinar un piano. Y en nuestros virales y recomendados le tenemos un proyecto que nos ponen los zapatos del otro y visitaremos la última fábrica de cassettes en el mundo. Si usted de aquellas personas que aún se pregunta por ese mito que hay en internet de los famosos cazatalentos, de abrir un perfil, por ejemplo, en una red profesional y que en algún momento una persona lo ficha a usted para un cargo muy importante y que aún cree que eso es una historia que circula por internet, le contamos que es una realidad. Y que de eso precisamente le hablamos luego de esta pausa aquí en Versión Beta. ¿Cómo se recluta personal en las empresas del siglo XXI? Alguna vez leí por ahí en Twitter que cuando alguien decía que cuando le llegaba una invitación de un amigo para que lo siguieran en LinkedIn era porque ese amigo estaba en situación de desempleo. Yo creo que eso igual no es así de cierto para todo el mundo y además es un poco cruel, ¿no? Vea, hace poco nosotros celebramos el Día del Trabajo y obviamente hay mucha gente que primero no tiene trabajo o segundo que está en un trabajo que finalmente no lo hace feliz. ¿Cuál es de pronto la traducción de lo que querían decir o de pronto la esencia del trino que estabas leyendo? Es que LinkedIn se ha convertido en una de las redes profesionales más importantes del mundo y aunque uno no lo crea, muchos de los reclutadores están ahí buscando personal para poderlos ingresar a su compañía. Claro, y es inevitable, pues, innegable, Sebastián, darnos cuenta que las redes sociales se han convertido también no solamente en fuentes de trabajo sino en formas de las personas mostrar lo que hacen o mostrarse a sí mismas. Muchos, por ejemplo, a través de lo que escriben en Twitter, en Facebook logran llamar la atención de una empresa, de una marca o de una compañía que lo buscan, lo contratan para que trabaje para ellos, por ejemplo. O otros pueden trabajar en su blog, en su página web, haciendo lo que les gusta desde la casa y gracias a mostrar en redes sociales y en sus páginas lo que les gusta hacer. La semana pasada, precisamente, en mi perfil de LinkedIn llegaba un video del actual gerente de mercadeo de una empresa farmacéutica donde decía yo monté este video y este video me sirvió para conseguir este empleo. O sea, de hecho, los mismos creadores o la misma gente que trabaja dentro de LinkedIn dice, abro comillas, el año pasado a nivel internacional 61% de los reclutadores hicieron alguna contratación pasiva, es decir, seleccionaron a un candidato que ellos buscaron por su perfil en lugar que ese candidato estuviese enviando hojas de vida o estuviese buscándolos a ellos. Y porque el mundo está cambiando de incluso para buscar trabajo o para encontrar personas que trabajen para uno, hoy está con nosotros en versión beta María Liliana González. Ella es la directora de Manpower Medellín. María, bienvenida a usted. Bienvenida a versión beta, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Y bien ustedes? Muy bien. ¿Cómo estás? Estás en tu casa, María, siéntate. Muchas gracias. María, contanos primero un poquito qué es Manpower y cómo así que bolsa de empleo y casa talentos. ¿Eso qué significa? Bueno, lo primero es, bolsa de empleo no es, Manpower Group es una compañía mundial con presencia en más de 80 países, con varias líneas de negocio, ahorita si es posible podemos hablar un poquitico de ello, y casa talentos es porque efectivamente una de nuestras líneas de negocio es cazar talentos, buscar talentos para las compañías que a su vez ocupan nuestros servicios. María, ustedes llevan muchísimos años en el mercado, en los diferentes países que ya nos estabas contando con operación y se dieron cuenta como en los inicios de la operación que el tema del empleo iba transformándose, que iba cambiando. Por supuesto. ¿Cuál fue ese cambio que ustedes encontraron que muchas otras empresas no se dieron cuenta como de ello? Mira, la ventaja de estar en una compañía multinacional es que de alguna forma toda esta información que va viniendo de otros países con un nivel de desarrollo mucho más grande, con investigaciones y tecnología mucho más avanzada, se incorpora a nuestra compañía. Entonces, a través de ahí empezamos a mirar que había un mercado global emergente con unas necesidades muy puntuales, con unos perfiles ya muy específicos, es decir, con un nivel de especificidad mucho más grande. Entonces, a partir de ahí incorporamos herramientas de selección, incorporamos algunos temas relacionados con la tecnología que más adelante los vamos a hablar. Entonces, fuimos incorporando toda esta información que nos llega diario. María, estamos hablando de cómo efectivamente ha estado cambiando todo este tema de la contratación, de buscar trabajo, de buscar perfiles. Hay un caso, por ejemplo, en este momento muy famoso que es de la farmacéutica Barrier, que en España está buscando gente por medio de Internet y al parecer le va muy bien. ¿Cuáles son esos medios? ¿Buscar perfiles de Facebook, revisar los blogs para ver las personas que escriben en Twitter? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, todos los medios son importantes, pero sí hay una tendencia muy importante en Facebook, en LinkedIn, mirar cómo se ven de usted, cómo tiene su hoja de vida, cómo está de alguna forma preparándose para la vida laboral, qué quiere mostrar y cómo lo muestra. De pronto, ahorita lo decías tú, cuando las personas se están preparando, cómo publican y cómo se ven en esas páginas. María, ustedes que tienen ya más experiencia cazando talentos y obviamente que hay compañías que se acercan a ustedes para decirles, listo, tengo estas vacantes, ¿cuáles son como los sectores donde más oferta laboral hay y otros donde uno dice, venga, por ese sector no se meta que de pronto hay menos oferta laboral y puede ser para usted más difícil, no imposible, sino más difícil conseguir un empleo? Bueno, yo no diría sectores. Hay algunas áreas o algunas profesiones que tienen un nivel mucho más, como decir, son un poquitico más pegados a nivel laboral, es decir, no, no tenemos muchas ofertas. Hay áreas del área de las sociales, áreas sociales, por ejemplo, algunos temas que son ya muy relacionados como con la pedagogía, es decir, filosofía, sociología, algunos temas muy, muy específicos. En cambio, hay otras áreas de nivel administrativo, de nivel gerencial, donde es mucho más fácil buscar estas personas para las compañías. Hablemos un poquito de los mitos. Yo creo que si bien hay personas que ya y sobre todo los más jóvenes, María, si arriesgan a poner sus perfiles, a buscar ofertas o a dejar que sean buscados por estas ofertas por Internet, a veces también hay gente que piensa que si te hacen una oferta por Internet para trabajar no va a tener las mismas garantías que si presentas una entrevista, los salarios no van a ser iguales. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que las compañías como la nuestra nos hemos preparado para poder generar ese nivel de confianza en los candidatos cuando son captados por redes sociales o cuando son captados por una forma distinta a la tradicional de presentar la hoja de vida. Para nosotros igualmente es muy valioso que la gente, si en algún momento lo desea, si le genera ese nivel de confianza, presente su hoja de vida y tenga ese nivel de atención, de face to face, que de alguna forma le genera ese nivel de confianza. Yo quiero esto, quiero que me escuchen y tener ese nivel de dedicación. Entonces, para nosotros las dos formas son importantes, pero hay una muy alta tendencia dentro de la línea de negocios de casatalentos o de áreas profesionales muy especializadas de reclutar a través de redes. María, el año pasado tuve una experiencia precisamente con eso, una compañía de casatalentos, yo creí que eso no pasaba, me envió por LinkedIn una invitación a una entrevista laboral. Hicieron todo el proceso y al final no pude ingresar a la compañía porque mejoraron mis condiciones en la compañía que actualmente me encuentro además de versión beta. El tema es cómo se llega a un perfil. O sea, yo no estoy buscando trabajo, yo no estoy en este momento publicando en mis redes sociales que me gustaría mejorar mis ingresos ni que quiero cambiar de compañía. ¿Cómo llegan a ustedes a una persona como yo que estoy en un programa de televisión pero que finalmente no estoy diciendo aquí, listo, quiero conseguir trabajo? No, simplemente estoy ahí. Mira, nuestro nivel de relación con muchos sectores es muy grande. Tenemos muchos clientes, clientes de diversos sectores y hay unos perfiles especializados y ese perfil lo tomamos al detalle mirando competencia blanda o competencia suave y ya la competencia dura o competencia específica desde la parte del conocimiento. Con base en eso entonces estamos haciendo investigaciones de mercado, estamos con personas, con buscadores especializados mirando ese tipo de competencias. Hay un tema muy especial y es que aunque seas muy activo en las redes sociales, en el tema de tecnología, si ya seas un ducho, las personas de alguna forma tienen que mejorar o aprender a distinguir que hoy en día, por ejemplo, la tendencia para profesionales es presentar entrevistas basadas en competencia. Entonces es saber qué es una competencia, cómo me miden una competencia y de qué doy cuenta a la hora de alguna forma de mostrar el perfil que quiero mostrar y de trabajar en lo que quiero trabajar. Qué enredado. María, supongamos, vamos a cambiar el modelo de entrevista, supongamos que me estás entrevistando en este momento y que me vas a dar un cargo de gerente de alguna de las líneas de negocio de ustedes, ¿listo? ¿Cómo sería la transformación desde lo que tenemos en los modelos actuales o lo que tienen los modelos de las compañías del pasado y lo que hay en este momento o lo que proponen ustedes en este momento de la entrevista por competencias? Hoy en día son modelos de más inclusión, son modelos donde antes había una tendencia en que yo decía, yo sé eso, yo soy bueno para eso, yo lo puedo hacer. Hoy en día es demostrar qué tan bueno eres porque ya hay entrevistas técnicas, hay pruebas técnicas que de alguna forma dan cuenta qué tanto sabes de lo que dices saber. Entonces, aterrizar esa parte de conceptos, por eso es tan peligroso para los profesionales que antes la mamá o el papá, ustedes están muy jóvenes, pero de alguna forma hay una tendencia donde le decían, diga que usted es capaz y poquito a poco van aprendiendo. Hoy en día no hay tiempo, es un mundo tan rápido donde el nivel de especificidad y la necesidad es tan puntual, tú vas a gerenciar una empresa, por ejemplo, de lácteos y necesita cierto conocimiento en el área. Entonces, necesitamos saber qué tanto conoces, hasta qué punto lo que llama uno esa brecha del conocimiento o ese gap, tú lo puedes cubrir en cuánto tiempo y qué plan de acompañamiento te podemos dar. Entonces, básicamente es mirar mucho más allá de lo que tú dices conocer con la posibilidad que vas a tener de aprender y en cuánto tiempo. María, según lo que te entiendo y unamos eso a otra cosa que es importante y es el tema de las recomendaciones para las personas que están buscando trabajo y que tienen sus perfiles en LinkedIn o que a través de Facebook, de Twitter, de un blog, muestran lo que hacen. Porque me imagino que eso es un poco también lo que tienen en cuenta ustedes. Si ven a alguien que sabe escribir, que sabe investigar, que sabe hablar de un tema específico, pues entonces es un buen candidato para eso que ustedes necesitan. ¿Qué recomiendan ustedes para estas personas que tengan cuidado con lo que se publica en redes, que mantengan sus perfiles actualizados? ¿Cuáles serían esos tips? Hay un tema muy importante y es que cuando uno se va a preparar para trabajo, cuando uno se va a preparar o va a preparar su hoja de vida, es igual que cuando se va a preparar para cualquier circunstancia de la vida. Tú te arreglas distinto, por ejemplo, cuando vas para una fiesta que cuando vas a hacer un deporte. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras buscar, a lo que tú quieras apuntar de alguna forma, tú puedes ser, por ejemplo, administrador de empresas, pero tu línea de énfasis o quieres trabajar en un área muy especializada. Entonces, tienes que aprender a distinguir, a conocer ese nivel de especificidad que requiere ese campo donde te quieres ocupar para que realmente seas mirado como con esa tendencia. Si tú eres una persona con tendencias muy amplias, donde si uno mira y dice, no, es un administrador, es un abogado normal, pero no aprendes a conocer realmente qué quieres hacer, dónde quieres llegar, a qué le quieres apuntar. Entonces, tu hoja de vida, por ejemplo, no da cuenta de unas competencias, no da cuenta de unas características de personalidad inherentes a eso que le estás apuntando. Entonces, vas a pasar como de ladito. Mientras que si tú aprendes a conocer, a conocerte y a conocer el mercado, puede ser mucho más específico y llamar la atención de esos cazatalentos que están afuera buscando por ti. María, hay un temor a partir de lo que nos estás diciendo y es el tema de redes sociales. Eso se puede convertir, por lo menos desde lo que nosotros hemos visto, en si publico o no publico esto. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes encuentran dentro de perfiles que a la final hacen que un proceso pueda verse cesado? O sea, que yo voy en un proceso muy bien y vieron mi Facebook y por esta publicación, que es como un denominador en muchos personajes, me sacan del proceso. Estos temas tienen que ver con los estilos, filosofía de las compañías que nos contratan a nosotros. Hay compañías de un corte mucho más liberal, mucho más abierto, pero hay compañías todavía, por ejemplo, hay compañías paisas todavía muy conservadoras. Entonces, el hecho de que de pronto te muestres en una rumba distinto a lo normal, enrumbado con botellas. Sí, no, entendemos el estado de alicoramiento. Y un poco exagerada la rumba. Entonces, es cuidar esa imagen que usted como profesional, que usted como persona especializada quiere mostrar. Bueno, recomendaciones finales. Ustedes hacen capacitaciones, talleres, tienen una página donde uno pueda leer también cómo prepararse, María, para este tema de buscar trabajo gracias a Internet. Por supuesto, en nuestra página están algunos tips que son importantes. Así mismo, cuando ustedes, los profesionales nos llaman o necesitan algún tipo de asesoría especializada, nosotros con mucho gusto lo podemos hacer. De hecho, para nosotros es fundamental y es muy bien visto que algún profesional llame o se preocupe como por ese nivel de mejoramiento que tiene que hacer algunos de los aspectos relacionados con su hoja de vida, con su presentación personal, con la forma de responder cómo se prepara uno para una entrevista de trabajo. Todo esto tiene como un protocolo y nosotros los acompañamos dentro de ese proceso. María, muchísimas gracias. Recordemos, www.manpowergroupcolombia.co. Ahí pueden encontrar toda la información. Y pueden llamar directamente a nuestras oficinas. María, mil gracias por acompañarnos. Y ustedes no se muevan porque después de esta pausa le vamos a mostrar la última fábrica de cassettes en el mundo y cómo aquí en la ciudad de Medellín se cuidan y se afinan los pianos. Cris, vos que tenés un gusto musical un poco más adulto y particular, canciones de Lucho Bermúdez, me imagino que te sabes y escuchabas constantemente. Pues no constantemente, pero sí las escuchabas. Sal si puedes. Sal si puedes, tierra de amor, sal si puedes contigo. ¿Cómo es por ti, Soñé? Esa misma casa, la de Sal si puedes, que es su famosa Lucho Bermúdez, tiene hoy una particularidad y es que allí se dedican a afinar pianos. Adicional a eso está la Fundación Marín Vieco, que lo que hace es acoger a personas que les gusta el piano, enseñarles y lo que hacen entre los dos es entre esculturas, partituras y música, afinan esos instrumentos que acompañan día a día los oídos de muchísimas personas. Existe la concepción de muchos tipos de piano diferentes. En realidad, el piano acústico es el aparato acústico que tiene una cantidad de materiales, cuerdas, clavijero, disco armónico, teclado, etc. y todavía se construye en la misma forma, casi que en un alto porcentaje, en un cierto por ciento de cómo se construía hace 100 años. ¿Por qué un piano acústico, el piano tradicional, necesita afinación? Bueno, porque se debe afinar en la medida en la que por los cambios de temperatura, por las mudanzas o por el uso, periódicamente necesita y debe afinarse un piano. Un mecanismo de un piano, que enseguida lo podemos enfocar, puede tener hasta 9000 partes distintas, muchas de ellas son repetidas. El clavijero es el componente de madera en el cual las clavijas, esta es una disección de un clavijero, las clavijas están incrustadas. Entonces, esta es la parte exterior que se ve y aquí está pues muy claramente diseminado, son unas 230, 240, 250 cuerdas según el diseño particular de cada piano y al rotarlas en la dirección del reloj, se está estirando la cuerda para que el sonido de la cuerda sea más alto o sea más bajo si la tracción es en contra de, contrario a las manecillas del reloj. Esta es la llave de afinar que se incrusta en las clavijas, en esta forma. Estos son los apagadores que se utilizan en el proceso de afinación para apagar, valga la redundancia, las cuerdas que no necesitamos que suenen en determinado momento para darle prelación a las que estamos afinando. Este aparato se llama Tuning Scope, es un aparato electrónico que tiene la función de orientar al afinador. Utilizar la tecnología con un oído muy bien entrenado, esa combinación es la que en la época actual, moderna produce los mejores resultados en una afinación profesional. Aún una persona no experta puede percibir y darse cuenta que este sonido no es afinado. son tres cuerdas por cada nota, afiné la del medio, ahora voy a afinar la del lado derecho. Hay una serie de vibraciones allí que empiezan a sonar evidentemente en forma desagradable y yo tengo que corregir eso con esta llave de afinar. Con tracción esta clavija y seguir comparando, por ejemplo, por mi experiencia me doy cuenta que esta cuerda que estoy tratando de afinar está baja. Es un estira y encoge que el afinador novicio debe estar experimentando para llegar al punto que necesita. A veces cuando está llegando al punto final se vuelve tan sutil el asunto que según el trevijero, según el piano y según la técnica que utilice el afinador solamente es necesario darle un golpecito a la llave de afinar y llegamos al punto que necesitamos. La tecnología más avanzada, la tecnología más sofisticada como factor que le ayuda al afinador a hacer su oficio no es suficiente para que el piano quede muy bien afinado si no hay un entrenamiento auditivo muy claro y muy sofisticado para empezar. Entonces tienen que ir las dos cosas de la mano y probablemente eso nunca va a cambiar. De haber sabido, le habría donado a Wikipedia toda la plata que pagué por la universidad un tuit de arroba siderola. Y bien caras que salen a veces las universidades. Hoy en Versión Beta estuvimos haciendo un recuento de los traductores en línea que bastante han cambiado por fortuna y que seguramente seguirán cambiando. También hablamos de cómo están fichando ahora las empresas a sus trabajadores y las nuevas formas en que uno pueda hacer ese más visible en algunas plataformas para conseguir empleo en la web. Y en nuestro recomendado no se le olvide en otrosopatos.org una experiencia que seguramente lo dejará pensando un poquito. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE. Esto es Versión Beta. Chau, chau.